Hola a todos y a todas, mi nombre es Ana Bilbao Cercós y os doy la bienvenida a la píldora 2 que vamos a tratar hoy, que lleva por título cómo han cambiado nuestros hábitos alimentarios desde que vino la COVID-19. Como sabéis, este taller se enmarca dentro del programa Mencha del Mon, un programa de fomento de la alimentación saludable para la gente joven como vosotros y vosotras. Este programa lo desarrolla la Mancomunidad del Hortasud en colaboración con todos los municipios de la comarca, en muchos de los cuales habéis podido disfrutar de estos talleres de forma presencial. Y gracias a la financiación de la Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de la Juventud, el IBAJ, y con el apoyo de la SARS-CoV. Así que después de haber hecho esta pequeña introducción, vamos a comenzar con la píldora 2, cómo han cambiado nuestros hábitos alimentarios desde que vino la COVID-19. Voy a ir un poco entrelazando información de los diferentes estudios o de algunos estudios que han analizado cómo han cambiado nuestros hábitos alimentarios y luego también un poco la realidad y lo que nos transmitían los medios de comunicación, todo por supuesto con información veraz. Esto es un poco lo que vamos a ver. Vamos a comentar un estudio que se realizó sobre los cambios en los hábitos alimentarios durante el confinamiento. ¿Cuáles son los cambios que ha habido en los hábitos de cocina, en los hábitos de compra? ¿Qué nos ha dejado el confinamiento? Es decir, ¿cuáles son los hábitos que en general la población ha cambiado tras el confinamiento? Y una última pregunta que he considerado muy interesante y que surgió al principio del confinamiento, pero para poder desmentirla, un poco pues si los alimentos eran una fuente de transmisión de la COVID-19. Así que bueno, los que nos estéis escuchando, sí que me gustaría que aunque sea para vosotros mismos, vayáis respondiendo algunas de las preguntas que os planteamos. La primera es esta y es ¿qué cambios hicisteis en vuestros hábitos alimentarios durante el confinamiento? Que si recordamos duró aproximadamente unos dos meses y medio. Después de habernos respondido a esta pregunta, vamos a ponerle nombre y apellido con este estudio. Un estudio que se llevó a cabo en la población española. Este estudio se realizó durante cinco semanas después del inicio del periodo de confinamiento, entre los días 21 de abril y 8 de mayo. Aproximadamente entre seis a ocho semanas de confinamiento. Y la forma de reclutar a todas estas personas fue de forma virtual. Las características de la muestra, es decir, las personas que han participado en este estudio, fueron personas de más de 18 años y la muestra fue de 1.036 personas, 301 hombres y 735 mujeres. La información que se recopiló fueron datos sociodemográficos, características sobre el confinamiento, es decir, cómo pasó en el confinamiento, hábitos de consumo alimentario y para ello se les pasó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos semi-cuantitativo. Semi-cuantitativo quiere decir que eran información aproximadamente de cada cuánto consumían algunos alimentos. Un cuestionario sobre la práctica habitual de actividad física, un cuestionario sobre las modificaciones en el consumo de grupos de alimentos y otros hábitos de consumo y comportamientos sedentarios. Estos fueron un poco los resultados en cuanto a los hábitos alimentarios usuales. Esto fue el número de consumidores, las tablas, las columnas rayadas, representa a los consumidores. La línea naranja representa la media de raciones semanales de algunos alimentos y la línea verde representa si cumplían o no con las recomendaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, que en cuanto a las hortalizas, esta sería la recomendación y podríamos decir que superaba la media. En este caso, por ejemplo, en cuanto a legumbres, aquí está la ración semanal y está la recomendación media, por lo que podemos ver que de legumbres y hortalizas no se recumplía con la media, en cuanto a verduras sí. Este, por ejemplo, en cuanto a lácteos, esta es la recomendación media y sí que se cubría, ¿vale? Y así con el resto de alimentos. Aquí, por ejemplo, tenemos en cuanto a bebidas azucaradas, aperitivos salados, frutos secos, esta fue la ración media y esto si cumplen o no con las recomendaciones. Aquí también tenemos diferentes tablas en cuanto al cambio en los hábitos alimentarios por el confinamiento en España. Aquí tenemos según el sexo, mujeres en verde y azul en hombres y aquí tenemos en función de las edades, de 18 a 34 años, de 35 a 54 y de 55 y más edad. Y luego también en función de si el confinamiento lo vivieron solos, con su familia, con su pareja o con familiares y amigos. Por lo que podemos ir viendo, por ejemplo, aquí en bebidas azucaradas, que hubo mayor consumo o casi paralelo entre hombres y mujeres. Aquí, por ejemplo, si vemos bebidas azucaradas, hubo mayor consumo de más de 55 años y aquí casi más o menos por igual, tanto si vivían solos como si vivían en familia, como si vivían en pareja. En cuanto a la modificación de hábitos alimentarios en función de la edad y si son personas que viven en confinamiento solas, con su núcleo familiar, con su pareja o con otras personas, hubo diferencias. Lo hemos podido ver en la tabla anterior, haciendo referencia, que esto no lo he dicho antes, la parte de aquí a la izquierda, menor consumo y la parte de la izquierda, mayor consumo. También refieren cambios diferentes según su dieta habitual, lo que su dieta habitual se adecua más a las recomendaciones que declaran significativamente un mayor consumo de verduras, frutas, legumbres, pescados y yogur y un menor consumo de productos de bollería y chocolate. Esto es un poco lo que se podía extraer de este estudio. Las conclusiones más significativas y la verdad que llaman un poco la atención es que durante el confinamiento hubo un mayor consumo de frutas en un 27%, un mayor consumo de verduras en un 21%, un mayor consumo de huevos en un 25,4%, un mayor consumo de legumbres en un 22,5% y un mayor consumo de pescados en un 20%. Por contra, y la verdad que es algo positivo, aunque bueno, luego otros estudios o otras investigaciones no reflejan lo mismo o por lo menos algunas noticias que vimos y es que se produjo un menor consumo de productos de bollería y dulces en un 25,8%, consumo de aperitivos salados y bebidas azucaradas en un 32,8% y bebidas con un alto contenido calórico en un 44,2%. En cuanto al consumo de carnes procesadas, se reflejan un 35,5%, de pizzas un 32,6% y de cordero y conejo un 32%. Sí que es verdad que se refleja mayor consumo que los que hay de mayor consumo, pero con respecto a la media general se consumieron en menor medida. Luego también se concluyó que un 15% no realizaba ejercicio físico, un 24,6% estuvo más de nueve horas sentado al día, también fomentado un poco por el teletrabajo y un 37% de los encuestados declararon que no durmieron bien. Esto es un poco las conclusiones que se extraen de este estudio en cuanto a los hábitos alimentarios durante el confinamiento. Ya os digo que sí que hubo mejorías con respecto al consumo de estos alimentos, viendo reflejado que esto, aunque hubo menor consumo, es mayor porcentaje. ¿Cuáles son los cambios de hábitos que hicisteis en vuestros hábitos de cocina? Esto es un poco la pregunta que os planteo y vamos a ver cómo la podemos resolver. Obviamente se cocinó más en casa debido a que la hostelería estaba cerrada. La comida precocinada no ha sido la más consumida durante el confinamiento. Se observó en diferentes estudios que se apostó por un producto fresco. Se recuperaron tradiciones culinarias apostando por platos de cuchara, ya que teníamos más tiempo para cocinar. Y también coincidió que era época un poco invernal-primaveral que aún apetecía platos de cuchara. Obviamente, y aquellas personas que vivieron el confinamiento en familia o en pareja, se volvió a comer en familia en muchos casos. Y aumentó el porcentaje de personas que cocinaban en casa. Ya era alto el porcentaje de personas que cocinaban en casa y siguieron haciéndolo durante el confinamiento. Ya bien sea porque a lo mejor trabajaban fuera y se preparaban la comida el fin de semana y luego la comían durante la misma. O bien porque a lo mejor comían de tupper y la tenían que preparar igualmente, por lo que siguieron cocinándola en casa. Un alto porcentaje se sumó a este colectivo y también comenzó a cocinar en casa. Pensar todas aquellas personas que por motivos de trabajo tenían que desplazarse fuera de los hogares o si a lo mejor estabais en la universidad o si comíais en el comedor escolar, pues eso obligó a que tuviéramos que comer en casa. Y quizás pues antes no lo hacíamos con tanta regularidad. Una de las consecuencias negativas a cocinar más en casa y se vio claramente reflejado en las primeras semanas de confinamiento es que se agotó la harina. Aumentó la práctica de repostería casera, más o menos en un 4,3%, lo que aumentó el consumo de alimentos ricos en azúcares y grasas saturadas. En el caso de que se utilizara grasa de coco, aun sabiendo que esta grasa es más saludable que la grasa de palma. Aquí me paro y es algo que también hemos ido comentando en otras píldoras, concretamente en la que hablábamos sobre las 5 ingestas al día. Aconsejamos que obviamente se evite y se elimine o se limite a cualquier tipo de bollería precocinada, cualquier tipo de bollería comprada o envasada, ya que tienen grasas hidrogenadas, grasa de palma y azúcares añadidos. Una de las opciones que podríamos barajar es hacer la repostería casera. Pero claro, hacer la repostería casera, si utilizamos la misma cantidad de azúcar, lo único que mejoramos es la calidad de la grasa. Por lo que si apostamos por repostería casera, es importante que esta se sustituya por otros alimentos, es decir, en lugar de utilizar azúcar osacarina, se sustituya por dátiles, pasas o frutas, que son aquellas que le van a dar un poquito más sabor dulce al alimento. Estos fueron un poco las conclusiones en cuanto a los hábitos de cocina, pero ahora bien, también hubo, hubieron cambios en cuanto a los hábitos de compra, porque volvemos a recordar que estuvimos confinados durante dos meses y medio. Y la frecuencia con la que podíamos salir de casa era únicamente para pasear nuestra mascota o para poder ir a comprar en momentos muy determinados. Entonces, las conclusiones que podemos sacar en cuanto a los cambios que hubieron en hábitos de compra, sí que se realizaron diferentes encuestas y estudios sobre el contenido de la cesta de la compra y su evolución durante este periodo. Y la verdad que hubieron bastantes cambios. En los días posteriores al 14 de marzo, podríamos decir que fue un poco la semana de la histeria, en la que pensábamos que esto iba a durar únicamente una o dos semanas, al final se convirtieron en dos meses y medio. Y hubo una compra compulsiva de legumbres, alimentos perecederos que podían durar mucho más tiempo, bebidas alcohólicas, principalmente cerveza y productos de higiene y limpieza. Esto claramente lo pudimos ver ya que los lineales estaban prácticamente vacíos y se agolpaban las personas en las colas de los supermercados para poder conseguir estos productos. Al pasar las semanas y al ver que esto parecía que se alargaba más en el tiempo, el 3% de los encuestados cambiaron su dieta a una más mediterránea. Es por ello que se incrementó en la compra el consumo de frutas, frutos secos, legumbres, verduras frescas, pescados y aceite de oliva, que fueron un poco los alimentos que más se consumieron. Pero también es verdad que aumentó el consumo de carnes procesadas, como de hamburguesas o salchichas, así como snacks. Y las encuestas indican que al inicio del confinamiento las bebidas alcohólicas aumentaron casi en un 17%, ¿vale? Y el consumo de vino aumentó en un 3,1%. La verdad que viendo estos resultados, a lo mejor podríamos pensar que la información que se extrajo de este primer estudio que os he comentado de los cambios que hubieron en el confinamiento, claro, es de un grupo de personas. Estas fueron un poco las conclusiones. Sí que es verdad que la muestra era bastante grande, pero quizás no se puede extrapolar a toda la población. Pero claramente pudimos ver que productos de higiene y limpieza se acabaron, alimentos perecederos también, la harina se acabó. Y pues estas quedadas virtuales que hacíamos con amigos, pues ahí se fomentaba un poquito más el consumo de alcohol y de snacks. En cuanto al gasto en la cesta de la compra, aumentó hasta un 25%. Y para los menores de 35 años, este aumento en el gasto supuso un mayor porcentaje de su sueldo, hasta un 40% en aquella semana. Eso quiere decir que en la mayoría de ellos el sueldo era el mismo y teniendo en cuenta lo que cobraban, pues si antes la compra suponía, nos lo vamos a inventar 200 o 300 euros, ahora suponía más. También es verdad que ese incremento en el gasto de la compra, aunque se incrementaba el gasto de la compra, se reducía también el gasto en la restauración colectiva, en bares, restaurantes, comidas de trabajo, por lo que se redujo en cuanto a compras, en cuanto a comidas, podríamos decir laborales o sociales, y se incrementó la cesta de la compra, ¿vale? Para poder comer de lunes a domingo. Sí que es verdad que las compras online, lo que se llama el e-commerce, se dispararon. Ya no era una opción para la industria de la alimentación, sino era como una obligación. Muchas personas, aun sabiendo que podían ir a comprar a supermercados, pues prefirieron hacer una compra online, llévense a mensual o llévense a semanal. Habitualmente los alimentos que se compraban vía online eran alimentos, pues no perecederos o aquellos que suponían más cara o que pesaban más, tales como agua, leche, arroces, lata, latas, productos de limpieza. Y luego también, aun sabiendo que se incrementó el consumo de estos alimentos de más carga, también se incrementó la compra de productos frescos, ¿vale? Tales como verduras, carnes, pescados. Es muy interesante cómo la pandemia ha cambiado un poco nuestros hábitos de compra. Y hay muchas familias que ya tienen como rutina, como hábito, hacer una compra mensual de gran cantidad y luego hacer una compra semanal de menor cantidad, ya quizás en comercios locales. Hemos visto cuáles han sido los hábitos de cambios de la cesta de la compra y luego también de cocina. Pero ahora también la pregunta que os planteo es ¿qué cambios alimentarios cambiasteis tras el confinamiento? Porque una cosa es lo que vivimos durante el confinamiento o lo que nos vimos obligados a realizar durante el confinamiento y cuáles son esos hábitos que después permanecieron tras el confinamiento. Entonces, lo que nos ha dejado el confinamiento, y también podemos concluir de este estudio, es que, bueno, pues sí que hubieron ciertas modificaciones en cuanto a los hábitos alimentarios hacia una mayor tendencia a alimentos saludables. Pensad que también tuvimos más tiempo, como hemos comentado antes, de cocinar y de probar otros alimentos. Hubo un menor consumo de alimentos de menor interés nutricional, pero la verdad que no en otros colectivos, como pueden ser el público joven, que quizás si bebían solos o en pareja o con amigos, pues sí que se puede incrementar el consumo de bebidas alcohólicas o alimentos no saludables, y obviamente un incremento de cocinar en casa. Más concienciación en cuanto al interés del consumo de frutas, verduras, hortalizas, legumbres y pescados, y también se limitó en la ingesta de productos altos contenidos en grasas, azúcares y sal. Pero ya os digo que esto es únicamente una representación de la parte de la población y en otras personas, pues eso no se llevó a cabo. La pandemia también ha actuado de acelerador de tendencias y ha fomentado un poco de preocupación por la salud. Los datos de esta asociación nos dicen que el 62% de los consumidores se han propuesto tener una dieta más saludable en este 2021, lo que se traduce en consumir productos frescos y ecológicos. Además, ha habido una creciente modificación de la dieta, lo que implica que uno de cada cuatro consumidores reconoce que ha reducido su consumo de carne, probablemente cambiado por el consumo de legumbres o de otro tipo de proteínas como pescados o huevos, ha aumentado la presencia de otras proteínas en sus hábitos alimentarios, un poco relacionado con la anterior, y también crecen las opciones de lo que se llama la dieta flexiteriana, que no es más que aquella que se elimina el consumo de carne. Hay un mayor consumo de alimentos de origen vegetal, principalmente tubérculos, frutas, verduras, cereales y legumbres, y de forma puntual u ocasional el consumo de pescados. Y también, por supuesto, si es vegetariana, el consumo de huevos y lácteos. Aquí tenemos también otra referencia de la OCU, de la Organización de Consumidores, que bueno, refleja un poco cuáles han sido estos hábitos durante la pandemia. Hábitos de alimentación, un 13% han mejorado, en un 66% consideran que se han mantenido más o menos igual y en un 21% han empeorado. Por lo que aquí también podemos ver que en función de la fuente que escojamos, llévense a un estudio, llévense a esta encuesta elaborada por la OCU, pues los resultados son diferentes. En cuanto a los hábitos de práctica deportiva, aquí, por ejemplo, se refleja cómo en un 44% se han mantenido más o menos igual y en un 47% han empeorado. Deloitte, otro organismo, también realizó varios estudios y concluyó que las prioridades en el gasto habían cambiado y la cesta de la compra se ve más reforzada de cada 2021. Concluye que, después de varios estudios que realizaron, que crecerá un 2% el gasto destinado a productos en alimentación, tras esa concienciación que hubo durante el confinamiento, aumentará el dinero destinado al ahorro en un 40%. Podríamos decir que la gente está más concienciada en el ahorro y en posibles épocas en las que quizás no hayan tantos ingresos. Bajarán, o sea, el hecho de que destinemos más dinero a la comida. Puede ser que bajen otras categorías, como pueden ser las de viajes, comer fuera o retail. Y también podríamos decir que se va a fomentar un comprador menos impulsivo y que mirará más el precio. Al final, hay factores decisivos que contribuyen a alcanzar una alimentación más saludable y placentera. Y es importante que planifiquemos bien la alimentación familiar pensando en qué comprar, dónde comprar, dónde dedicamos el tiempo, prestar atención a esa tarea, así como para preparar y consumir los alimentos. De hecho, muchos de estos aspectos son los que hemos trabajado en algunas de las píldoras de este proyecto. Y ya por último, hemos considerado interesante poder responder a esta pregunta. La verdad que en la época en la que se está grabando este vídeo ya estamos muchísimo mejor porque el porcentaje de vacunación, la verdad que es súper positivo, pero sí que es verdad que en un primer momento se planteó esta pregunta. Y es que si además de la transmisión aérea, la COVID la podíamos coger a través de los alimentos. Y bueno, en su momento y a día de hoy, no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o una vía de transmisión de la COVID-19. Ni se ha demostrado que podamos enfermar si una persona infectada tosiera o estornudara sobre ellos. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que podríamos decir que es la máxima autoridad en cuanto a seguridad de los alimentos, confirma que no existen pruebas actuales de que los alimentos supongan ningún tipo de riesgo para la salud pública. Bien, es cierto que en su momento estábamos un poco alarmados y cada vez que realizábamos una compra, limpiábamos y desinfectábamos los envases. Era una estrategia realmente para poder evitar cualquier tipo de transmisión, ya que si bien podía estar en los envases y luego no nos lavábamos correctamente las manos y nos metíamos en la boca, pues sí que podíamos tener la COVID-19. No obstante, aún sabiendo que los alimentos no son una fuente de transmisión, fue un muy buen momento para poder repasar y tener en cuenta todas las buenas prácticas correctas de alimentación y en cuanto a preparación y manipulación de alimentos. La importancia de desinfectar correctamente frutas y verduras y también una buena época para poder recordar esa higiene personal y lavarse correctamente las manos, además de limpiar y desinfectar cualquier tipo de superficie y utensilio de contacto. Así que, bueno, pues pudimos concluir que no era una fuente de transmisión, pero sí que sirvió para poder recordar ciertas prácticas alimentarias. Así que, hasta aquí todo lo que os queríamos contar con respecto a cómo han cambiado esos hábitos alimentarios desde la COVID-19 en cuanto a hábitos alimentarios en general, hábitos de la cesta de la compra y hábitos de cocina. Y luego también un poco las conclusiones de lo que nos ha dejado la COVID. Y bien es cierto de que, pues en función de los colectivos, hubo unos cambios u otros. Así que ya por último, nos gustaría que realizaras una foto a este código QR para poder dejar tu opinión y podamos seguir mejorando. Y también nos recordamos que en la página de Menja del Mon tenéis otras píldoras para poder ver de forma online. Muchísimas gracias por habernos escuchado y esperamos vernos de forma presencial. Gracias. 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 Gracias.